Bueno, este tema me encanta, en todas las clases siempre les he hablado de este tipo de cosas, de la figura del chivato, del miedo a las represalias y realmente después de que se lo cuento pues se dan cuenta de que no es una cosa que les tiene que afectar. ¿Por qué tenemos bullying o ciberbullying? Tenemos unas personas que son las que acosan, digamos que son los malos, los más malos, que son los que van pegando o acosando a los demás. Tenemos otras personas, por ejemplo, el que sujeta el móvil o el que graba la pelea para luego colgarla en las redes sociales, esos son los que colaboran con el bullying, por así decirlo, porque realmente están grabando la pelea o cómo están acosando a una persona y luego lo difunden en las redes sociales. Y luego tenemos los observadores, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los observadores? Yo trabajo, me gusta mucho trabajar con los observadores y siempre les transmito la idea de que si ellos observan una situación de bullying, esas situaciones de bullying se seguirán produciendo si ellos no hacen nada. ¿Estamos todos obligados a evitar el bullying? Por supuesto que sí. La comunidad educativa, los propios menores, esto no quiere decir que vaya a enfrentarse al malo, no. Simplemente que lo cuente. ¿Tenemos que tener miedo a qué le llaman chivato? De ninguna manera. Yo siempre les hablo de esa palabra, que era un término carcelario y que el chivato era, se llamaba chivato en las cárceles antiguamente, al que le decía a la policía quiénes eran los malos, qué es lo que iban a hacer. Que gracias a los chivatos se podía detener a los malos. Gracias a los chivatos han evitado atentados terroristas, se ha evitado que muera gente, se ha evitado que malos cometan crímenes. Ser un chivato no es malo, ser un chivato, bajo mi punto de vista, es ser un héroe. Entonces, si a uno le llaman chivato porque ha evitado un daño a un compañero, lo que tiene que hacer es sentirse bien, pensar que es una persona buena, que es responsable, que ha hecho lo que tenía que hacer e irse contento a casa. Y en ningún momento hay que tener miedo a represalias, porque en un caso de bullying no están solos, está el colegio, están los profesores, los tutores, el centro educativo al completo, hay psicólogos, hay asociaciones, están sus padres, está la policía. El malo no va a poder con todos nosotros. Está clarísimo. Entonces, bueno, yo siempre me gusta transmitirles esa idea para que se queden tranquilos. Por supuesto, lo primero que hacemos es mantener el anonimato de la persona que nos transmite la información. La policía, una de nuestras principales, por así decirlo, funciones es detener a los malos. O de dónde salen muchas veces las investigaciones de ciudadanos que nos cuentan cosas, hechos delictivos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Protegerles. Protegerles porque son personas buenas, personas responsables, personas que nos han ayudado. Personas gracias a las cuales podemos evitar delitos y proteger a los buenos. Entonces, eso lo tienen que tener muy claro desde que son pequeños. Hay un delito aquí en España que es la omisión del deber de socorro. Todos estamos obligados a socorrer a una persona. Evidentemente, a un niño pequeño no le van a detener porque no ha socorrido a otro compañero que está cometiendo un posible delito de bullying. Pero sí me gusta explicárselo y les hago comparaciones con casos reales para que ellos se den cuenta que todos somos responsables y todos tenemos que actuar cuando se producen determinados delitos. Y bueno, parece ser que lo van captando y ahí vamos trabajando en eso. Gracias.